Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy les quiero contar un story time de la primera vez que un profesor o docente de medicina pues me castigó. Así que quiero contarles y compartirles un poco esta historia. Antes de comenzar este video no olvides de dejar tu hermoso like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada y me ayudas, de compartir este video con todo mundo y de seguirme en todas mis redes sociales que te lo dejo todo acá en la cajita de información. Encuentras todas mis redes sociales. Sin más preámbulo, comencemos con este video. Bueno mi gente, como vieron en el título les voy a contar la primera vez que un docente pues me castigó y antes de que comiencen a decir, ay, que te lo merecías y que no sé qué, primero entiendan la situación y que no es la manera de tratar a ninguna persona así. Yo lo que pasa es que yo estaba en el internado rotatorio y comencé yo por ginecología y tenía una compañera pues que hacía turnos conmigo, entonces ella le tocó todo el internado hacer turno conmigo, ¿no? Y nunca para, o sea, hacíamos turnos juntos pero siempre nos tocaba en diferentes áreas. Por ejemplo, a mí me tocaba estar con los pacientes y ella en emergencia, ¿no? Entonces casi no nos veíamos. Entonces fueron pasando los meses y me tocó hacer la rotación de pediatría. Y todos, pero todos teníamos miedo de esa rotación por el hecho de que los profesores, los docentes, los médicos, pediatras son un poco más estrictos y aparte que son un poco ya más de edad, con mucha más experiencia, etc. Entonces estábamos con mucho miedo porque ya otros que habían rotado por esta área nos habían dicho que ellos eran muy estrictos en muchas cosas, ¿no? Y que tienes que hacerlo a su modo y no puedes cambiar nada. Entonces estábamos con ese miedo. Y yo siempre he sido respetuoso en todo. Siempre he sido que a veces yo me callo, digo sí, perfecto. Cuando no sabía, pues yo decía, doctor, no lo sé, pero mañana me traigo la respuesta. Y yo siempre era así porque más vale decir no sé a errar y que después te digan un montón de babosadas. Entonces yo siempre era de eso, doctor, no sé, lo voy a aprender, disculpe. Y yo era así. Y yo creo que todos debemos ser así porque todos estamos en proceso de aprendizaje, en querer aprender, en querer saber. Y eso es muy bueno, ¿no? Absorber el conocimiento de todos. Volviendo, entonces nos tocó rotar por pediatría. Yo estaba súper nervioso, súper, súper nervioso con mi compañera. Por ejemplo, mi compañera era un poco más sentimental. Si un docente le gritaba o le decía esto, pues ella se ponía a llorar. Entonces yo no era tanto así porque el internado es pesado, pero la residencia médica es mucho peor. Entonces yo le decía, no te pongas así. Si te pones así ahora que es el internado, imagínate en la residencia va a ser peor. Entonces tienes que ser fuerte y no, tampoco no demostrar, ay, que te crees mejor y no. Sino ser fuerte y decir, sí, doctor, disculpe y listo, ¿no? Pero hay momentos en que hay doctores que sí a veces se pasan de un límite y llegan a quizás ofenderte o a decirte cosas que quizás que otras personas no lo tomen de una manera buena, ¿me entiendes? Porque hay docentes que te dicen tú no puedes, que eres un inútil, que nunca vas a hacer nada, etc. Y hay personas que quizás eso lo tomen muy personal y hagas que esa persona se bloquee y piense que no puede nada, que es inútil. Y yo creo que hay que medir las palabras que decimos. En cambio yo no soy así, si me dice algo yo, listo, gracias doctor, pero yo sé la persona que soy, sé a lo que me dedico y a lo que me gusta. Recapitulando, entramos y eran como cuatro docentes que hacíamos, todos tenían obviamente su forma, uno era súper bueno, enseñaba, tenía una paciencia. Luego teníamos otro que era un poquito fosforito, decimos acá en Bolivia, es cuando la persona es muy nerviosa y hay momentos en que le entra y grita. Entonces teníamos un docente así y teníamos uno muy estricto y no hablaba mucho, no decía muchas palabras, no se comunicaba muy bien. Era a través de señal, era así, así, pase y cuando hacía así era que te pedía algo y tenías que pasárselo al momento. Entonces a ese le teníamos miedo porque él castigaba por todo y por nada. Y la directora del hospital nos había dicho que no nos podía castigar porque cuando estábamos de turno, hacíamos turno de 32, 33 horas. Entonces salíamos y pues teníamos que ir a nuestra casa a descansar. Entonces la directora había prohibido que nos castiguen después de un posturno. Entonces llegó el momento en que ya yo quería aprender cómo eran sus mañas de ese doctor, o sea, cómo a él le gustaba que uno se maneje con él. Por ejemplo, no le gustaba que durmiéramos en el turno y seguramente van a decir, Ay, pero si estás haciendo turno, ¿para qué? ¿No estás yendo a dormir? O sea, soy ser humano y estar desde las 7 de la mañana hasta el mediodía del otro día. A ver, dime tú, ¿no necesitas dormir? Necesitamos dormir. Y eso no quiere decir que yo descuidaba todas mis labores. No, para nada. Porque, como te digo, tenía una compañera y nos turnabas más para por lo menos poder descansar un poco. Entonces, antes que opinen y digan sus comentarios negativos, sepan. Y mejor si comentan personas que son médicos y que están en la carrera de medicina. Porque la mayoría que comenta y dice no son médicos y no saben cómo se maneja estudiar medicina. Entonces, yo le decía a mi compañera, voy a hacer todas las recetas de todos los pacientes. Voy a hacer su evolución. Que evolución quiere decir que vas a pasar por todos los pacientes, preguntar cómo están, tomar la temperatura, la presión, etc. Entonces, ver que no le falte nada. Entonces, yo hacía todo eso. Mi compañera se encargaba, obviamente, de ver qué medicamentos le faltaban para poder pedirle. Porque a los doctores les gustaba que al otro día, los que estaban de turno, o sea, yo en ese momento, teníamos que pasar esa receta para que ya las madres puedan comprar los medicamentos. Y este doctor era muy, pero muy estricto. Por ejemplo, a él no le gustaba que nosotros escribamos su receta. Así que lo hacía. Entonces, era un alivio para nosotros en esa parte. Porque él era, como les digo, estricto. Pero él todo quería, él quería que escribas lo que él, o sea, quería que tú, que ya sepas lo que él está pensando, ¿me entiendes? Entonces, en esa parte nos salvábamos, pero la evolución sí teníamos que hacerla. Y como les contaba, él no le gustaba que nosotros durmiéramos, o sea, nunca, nada. Entonces, por ejemplo, él pasaba visita, visita a sus pacientes como a las cinco y media. Él llegaba a las cinco y media de la mañana a pasar visita. Ya, así como ustedes lo oyen. Entonces, uno a veces terminaba todo de hacer las evoluciones, de revisar a todos los pacientes, de ver que todos los pacientes estén tranquilos, sus mamás estén con sus niños. Todo bien, pues, podíamos descansar un poco. O nos turnábamos, yo dormía unos 10, 20 minutos, mi compañera unos 10, 20 minutos. Y siempre estábamos atentos, ¿no? Porque él nunca llegaba avisando. Él subía súper rápido, así, rapidísimo, y no avisaba a nadie para encontrarnos si estábamos durmiendo o algo. Y él, por ejemplo, pasaba y no decía ni buen día ni nada al doctor. Y nosotros ya sabíamos cómo era, o sea, entendíamos su temperamento. Pero hubo una parte que a mí no me gustó mucho, que fue que, por ejemplo, uno carga con todas las historias clínicas de los pacientes. Él tenía como tres pacientes. Yo me acuerdo que llevaba así todas las historias clínicas. Y yo no entendía, porque era mi primer día con él, o sea, porque habíamos cambiado recién de rotación. Y él solamente hace así. Y yo no entendía que era así. Y al hacer así, él te está pidiendo la historia clínica. Y me acuerdo que yo le pasé la historia clínica y él lo que hizo fue... Ven aquí, supongan que esta es la mano de él. Y yo le pasé y él lo que hizo fue desviar la mano. Y dejó caer la historia clínica. Y estaban todos los familiares y yo tuve que levantarla. No le dije nada, obviamente, por respeto y todo. Entonces yo no le dije nada y él ahí me hizo otra vez así y ya entendí de qué lo que quería era el estetoscopio, ¿no? Para escuchar cómo estaban los pulmones, etc. Pero uno no entiende. Yo no sé qué es eso, ¿me entienden? Entonces, hablando se entiende la gente y las personas. Entonces, listo, yo estaba aprendiendo esas mañas, esas actitudes que él tenía. No decía nada y perfecto. Así, entonces teníamos nosotros que estar, ya sabíamos más o menos a la hora que llegaba. Entonces ya nosotros estábamos listos, así firme para todo. Y luego de que él revisaba a todos sus pacientes, nos íbamos a como que si hubiera un cuartito. Donde todos los médicos se sientan con los internos de esos que éramos nosotros. Para revisar la historia, preguntar cómo estuvo la noche, cómo pasaron. Y uno le narra y le dice perfecto, ¿no? Él a veces te decía, algunas te preguntaba algo, etc. y todo, ¿no? A veces él se ponía a corregir un montón de cosas. Tú y ya, era muy estricto. O sea, como se dice, él es de una escuela antigua, ¿no? Porque él ya era una persona mucho más avanzada de edad, ¿no? Entonces yo me gustaba, que yo no digo que él sea, ay, qué malo que era ese docente, ¿no? Me gustaba porque él sabía mucho y cuando enseñaba, nos enseñaba muy bien, ¿no? Pero había unas actitudes que a mí no me gustaba. Que era, bueno, él era militar y él tenía esas actitudes de militar, ¿no? Andaba, su, 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 así, a paso firme. Tenías que andar con él, tenías que tener todo. No te podía faltar un lapicero, nada. Porque si él se olvidaba y te dice, lapicero, tienes que tenerlo en mano. O sea, todo a su alcance. Si no, te comienza a gritar. Bueno, fue pasando el tiempo y me acuerdo que llegó un momento en que hubo un paciente que tenía fiebre exactamente a las 3 de la tarde. Todos los días tenía fiebre a las 3 de la tarde, ese niño. Tenía fiebre, fiebre, fiebre. Y no era su paciente de él. Era un paciente de otro médico que también pasaba con nosotros y no sabían qué tenía. Investigaban si era fiebre tifoidea, etc. Hicieron un montón de análisis hasta que, por obra y gracias de Dios, pues se solucionó. Nunca más tuvo fiebre, salió perfecto. Y él, antes de que se solucione, él decía, ¿cómo está ese niño? Y le decíamos, doctor, mira, hasta ahora los otros médicos, o sea, su colega de él, no han descubierto que es doctor, siguen investigando, piensan que es fiebre tifoidea, han mandado a hacer algunos laboratorios que no hacen en el hospital a otro lado para entender qué es, por qué a las 3 de la tarde le da fiebre. Y nos comenzó a preguntar, nos dijo, ustedes tienen que buscar la solución, ustedes tienen que tener la solución. Y por nada más, castigado. Y en ese momento estábamos de post-turno, o sea, al mediodía teníamos que salir. Como les digo, él pasaba todos los días a las 5 de la mañana. Y la directora nos había dicho que no nos podía castigar y que podíamos decirle. Y ya era casi mi última rotación y ya yo me sabía un poco los movimientos casi de todos los docentes, de los profesores. Y a mí me enojó un poco, yo nunca fui de, o sea, nunca falté respeto, nunca siempre hablé con educación. Y yo le dije, doctor, en ese momento le dije, doctor, ¿pero qué culpa nosotros tenemos? Le dije. Usted nos viene, nos dice cosas y nosotros siempre estamos a su servicio. O sea, siempre hacemos todo lo que usted nos pide y aún así usted nos trata así. Entonces no entiendo. Y él nos dijo, medio que nos amenazó y nos dijo, y cuidado con decirle a la directora que los castigue. Los espero aquí a las 3 de la tarde, dijo. Y bueno, pues estábamos un poco enojados con mi compañera porque fue un turno muy pesado ese día. O sea, hubo muchos pacientes, varios pacientes estuvieron con fiebre, éramos subiendo, bajando, etc. Y estábamos muy cansados. Imagínense esperando a nuestro posturno para ir a nuestra casa a poder descansar y no hacerlo porque él nos castigó. Entonces no le dijimos nada a la directora y estábamos enojados con mi compañera. Y bueno, nos pusimos a investigar lo que él nos pidió. Llegó a las 3 de la tarde y nos habló. Nos subió arriba y nos charló y nos preguntó, no me acuerdo en ese momento qué eran los temas, nos preguntó algunos temas. Y nos dijo, ¿no? En ese momento él habló muy bien. Yo quiero que ustedes aprendan, que ustedes sepan. Y porque es para su bien. Y yo le dije, doctor, concuerdo con usted. Que es para nuestro bien, que es para que aprendamos. Y a mí me encanta aprender, doctor. Pero yo, así, yo le dije así. Yo, doctor, no aprendo, le dije, cuando me gritan. Yo no puedo aprender cuando me están gritando o cuando me están insultando o cuando me están como que suprimiendo, le dije. Así yo no aprendo, le dije. Yo más bien como que me cierro, doctor, le dije. Es que yo soy así. Yo entiendo, doctor. Pero usted vino de una escuela antigua donde quizás a usted le enseñaban de esa manera, le dije. Y usted quiere hacer con nosotros lo mismo, le dije. Y eso no es la forma, doctor, le dije. Porque así nosotros crecemos con ese rencor y a veces con esa rabia, le dije. Porque yo quizás quiera ser después docente, enseñar. Y por el hecho que usted a mí me trató de esa manera, yo voy a querer hacer lo mismo con otros estudiantes. Solamente porque usted me trató mal con ese rencor. Y eso se va a generar una bola de nieve que nunca va a acabar y va a ser un círculo. Y vamos a generar que otras personas, que otros estudiantes y otros docentes traten así a los alumnos. Entonces, yo, a mí me encanta. Le dije que usted nos enseñe porque usted sabe mucho y quiero que nos transmita eso, le dije. Pero castigándonos no, o que usted no nos reciba las cosas porque no es así, la deje caer y que nosotros recojamos. Y que nos trate como si fuéramos sirvientes, le dije. No me parece, le dije. Yo le hablé súper educadamente y él me escuchó perfecto. Y creo que él reflexionó un poco. Nosotros, doctor, le dije, estamos acá siempre, le dije. 32 horas de turno y usted nos castiga, le dije. Y aparte que hemos hecho muchas otras cosas que usted solamente viene y revisa y se va, le dije. Y nosotros nos quedamos a evolucionar a todos los pacientes, le dije, ¿no? Y para mí no es la forma correcta, pues, de enseñar gritando, de enseñar castigando. Porque lo que hacen es que uno se vuelva más terco. Y creo que eso no queremos, le dije, ¿no? Y él, sí, yo entiendo. Es que a mí me educaron así. Yo entiendo, doctor, que sea así, le dije. Pero estamos en otras épocas donde a veces las palabras pueden herir, le dije. Por ejemplo, quizás a mí usted me diga, no me va a herir porque yo sé el estudiante que soy, sé la persona que soy y sé que yo puedo hacer mucho. Y sé que yo tengo todo el potencial para ser un buen médico. Yo le dije así. Pero, por ejemplo, mi compañera, ella es mujer, ella es una chica que todo lo siente, que quizás se lo tome todo tan personal. No lo pueda ver así, doctor, le dije. Entonces, hay personas que no lo puedan tomar de una mejor manera, quizás con decirle esas palabras, usted la esté dañando o la esté minimizando. Y ella se pueda meter eso en su cerebro y va a creer que no puede y no es así. Entonces, doctor, yo creo que hay que buscar una manera mejor de que usted nos quiera enseñar. Y la verdad que nos sirvió muchísimo. Yo creo que cuando nos castigó, que no nos debió castigar porque no teníamos ninguna culpa. Hablamos, reflexionamos y creo que eso hizo que un poco él se ablande con nosotros. Y después ya las otras visitas, pues él era súper como está, ya saludaba, ya todo. Y eso es yo lo que traigo con este video, ¿no? Un mensaje de que a veces debemos responder educadamente, deber hacerle entender. A veces tenemos mucho miedo de dirigirnos a nuestros docentes de alguna materia en medicina o en el internado por el miedo que nos puedan castigar o que nos puedan aplazar, etc. Pero a veces es bueno hacerles entender que no es el método. Espero que esta historia les sirva porque yo sé que muchos estudiantes de medicina pasan por eso o están pasando por eso o van a pasar y tienen miedo. No tengan miedo. No tengan miedo porque siempre va a haber personas que los va a apoyar. Siempre va a haber personas que les va a ayudar y los va a guiar. Y también cuentan conmigo para lo que necesiten para que yo les aconseje para que su trayectoria por el internado sea un poco más leve y que aprendan mucho. Lo importante es aprender y que puedan ustedes adquirir todo el conocimiento de todos sus docentes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.